qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact ya empezamos con el evento nuevo y ya estamos en el archipiélago manzana horada chequense que ya lo estamos aquí hay que desbloquearlo todo otra vez aunque ya lo hayas hecho antes es la segunda vez que aparece esta zona gente entonces ya tenemos la interfaz del evento vamos a detalles y vamos a irnos a la primera parte del evento que a los primeros desafíos son estos que mejor récord bueno son de andar con el barquito no ok vamos es para el otro lado grande ok son de pues yo creo que hacer carreras ahí contra el tiempo vamos a hablar los desafíos entonces a lo mejor y no hago los tres no porque bueno depende de qué tan rápido sean porque pues es lo mismo son son como carreritas navega con el repaso de las barreras doradas en el desafío rompiendo las navega con el repaso recoges cierta cantidad de energía de rompeolas para recargarlo al completar la recarga realizas un sprint rompe las más potente de lo normal puedes acumular hasta tres cargas de este sprint usa la habilidad fusión especial de este desafío para recoger la energía rompeolas en cierta área ok imagino que va a ser hacia allá porque la corriente va hacia allá hay que pasar por esas barreras doradas hay que utilizar la habilidad especial yo creo que aquí ahí ajá porque pues está alto mismo que le alcancemos soy malísimo para estas cosas pero no creo que pegamos ahí el turbo agarramos eso con el imán no loco pinche derrape hasta en las olas se derrapa eh no no más en el en el pavimento mojado picamos ahí al imán ok no hemos acabado eh ahora sí no ok espero completarlo con todo no yo creo que sí ok nos vamos aquí y es todo gente de momento recuerden que que todo esto sin albur mi orto no los va a dejar ir por partes no no los va a dejar todo si se fijan aquí ya se nos dice que se va a desbloquear dentro de un día bueno 16 horas es un día y si nos vamos para atrás todo esto también aquí un día dos días tres días cuatro días ok eh vamos a hacer otro a hacer otro ok vamos a hacer otro vamos a dar seguir pero aprovechando que estamos aquí aprovechando que estamos aquí de una vez gente vamos a activar este tp de hecho bueno teníamos que venir aquí porque aquí está el el invocador así que invócalo dónde está está muy bien sencillito no sencillito acá está el desafío como la corriente se ve hacia allá imagino que el desafío es hacia allá no oh este es de reventar cosas usa el sprint puedes destruir los obstáculos en el camino al hacer esto a veces descubrirse atajos ocultos obstáculos que se pueden destruir grupos de obstáculos grandes y pequeños vallas globos aerostáticos y torres flotantes algunos obstáculos muy robustos no pueden destruirse ok ok entendí 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 es lo mismo ok hay que agarrar estas cosas pero ya podemos romper esto entonces algo importante guardarse los los sprints guardarse los sprints me voy a guardar uno voy a tratar de tener una carga siempre ok vamos miren por eso hay que tener una carga siempre esto se va a poder romper me imagino ¿no? vamos a romper no puedo pasar por aquí no me troleo eh y maldito mi orto aquí no es necesario que hacemos el sprint pasamos por aquí ok ok desafío completo salir del desafío vamos a ver si está completo ah caray espérate 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 ¿no lo completé? ¿sí no? sí 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 lo completé todo ok excelente gente muchísimas protogemas van a caer aquí eh y muy necesarias muy muy necesarias porque ese kazuha tiene que venirse tiene que venirse a la colección a veces digo tonterías que me que me alburio yo solo ¿no? este pero tenemos que tener ese kazuha a ver este este es el desafío o este es otro ya ni sé gente ir a desafío seguir no miren era acá hombre les dije es que este era el de ahorita les dije pero nomás en caso es este y pero necesito el rompeolas ok vamos a hacer este último y es para acá ok vamos a hacer esto y comenzamos vamos uy 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 aquí bien no tengo cargas así que eso se supone que lo puedes destruir con el sprint pero no tenía cargas ahora sí tengo carga para este tengo otra sí tengo otra vamos ok ok ay no sé si si era la mejor opción esta la neta la neta y no sé si ocupe yo todo esto agarrar todo esto pero bueno vamos no gente no 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 qué fue eso no 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 son mis preferidos Estos tipos de desafíos Mis preferidos son Los desafíos de combate Y de acertijos Esos son mis preferidos Pero espero que hayamos completado todo Yo creo que sí Yo creo que sí Y listo De momento ya no tenemos nada más Todo esto está cerrado Todo esto obviamente también Ok, entonces Ya con esto podemos venir a la tienda Y ya tengo cositas No, no tengo nada Ok, muy bien gente Pues creo que de momento es todo Así que pues vamos a dejar hasta aquí Y pues ya saben Todos los desafíos los voy a traer aquí al canal Así que nos vemos en el siguiente video Sabres